A ver esta, buena chance para Pirquio, esperando en el área Olego, sigue Pirquio, se frenó Pirquio, se da vuelta Pirquio, quiso jugar con Olego pero ya era tarde, a ver que se sucede con el rebote, Julián Fernández, por arriba del travesaño, le pegó el Julián Fernández que juega bien, habrá saque de arco. Y le quedó libre la segunda jugada, Julián Fernández, después de la subida del propio Perea, el centro y la posibilidad que... Con la pelota de la exombre de subida, te la aguanta bien, Pirquio va a pasar ahora a Leone, pero hacia adelante, el pase que pasa a Leone, centro de Leone, le cayó al cabezón Sánchez, Pirquio, tapó al arquero, ¿qué hizo Pirquio? ¿qué hizo Pirquio? Excelente lo de Perelman, rápido de piernas, pero Pirquio se onnubiló, gallo. Pero ¿qué pensó? Que estaba en posición adelantada, hay que seguir. De todas maneras buena la jugada armada, creo que la mejor jugada en ataque que tuvo el Bois hasta ahora, no la finaliza bien Pirquio, pero en esto tiene...